hola amigos de youtube comenzaron un nuevo vídeo para el canal y vamos a revisar a wheeljack de transformers studio series de la película de bumblebee espero que les guste este vídeo y pues si amigos así como la cámara de escuchar hoy vamos a revisar al wheeljack clase deluxe de la película de bumblebee amigos que pues estas son las nuevas figuras que acaba de sacar estudio series para la película de bumblebee y la verdad que tengo sentimientos encontrados no tanto porque la figura sea bueno mala sino que porque antes de que yo comprara este o bueno no antes de que yo comprara sino de que antes de que hasbro anunciara estas figuras este pues yo la verdad que decía que estudio series se me hace una pésima línea y pues la verdad que de estudio series pues no me llaman tanto la atención este muchas figuras o sea prácticamente estudio series solo tengo este wheeljack el ratchet de igual de la película de bumblebee y un bumblebee camaro de 49 o sea solo esas tres figuras de estudio series tengo en mi colección y digo más aparte los del 86 pero pues esos no cuentan tanto porque pues son de generación 1 este y pues yo la verdad que tenía muy pocas este expectativas hacia estas figuras y cuando salieron amigos no hombre esta figura no la mostró hasbro o sea esta figura se la robó el prime versus prime y la mostró el primero él y pues ya luego este días después este hasbro ya mostró imágenes pues oficiales no de la figura y no amigos no me la podía creer que esta figura era de estudio series y pues de hasbro no o sea la verdad que si se me hizo bastante como se llama pues si me cayó bastante de sorpresa eso y pues aquí la tenemos amigos que la verdad está impresionante esta figura de hecho vamos a quitar aquí este a la figura y pues voy a mostrar primero lo que es el backdrop no que por cierto estas cajas o estas nueva wave de la película de bumblebee ya pues si tienen estas nuevos este empaques no que pues vean aquí este como ven pues aquí bien en este pequeño cartoncito viene como se llama sujeta la figura aquí pues viene este trae el arma que pues la figura y pues en la parte de acá trae el backdrop y el y pues ya todo esto va dentro pues de la de la caja de la figura no así que pues siento que vienen un poquito más protegidas este y pues vean está bastante bien aquí igual es este la misma imagen del del diorama o del backdrop no nada más que pues este pues ahí con unos agujeros no que pues esa era la duda que que mucha gente tenía no que pues si los habían quitado o que había pasado pero no amigos al contrario nos dieron hasta hasta dos no pero pues bueno el backdrop pues la verdad que está bastante bonito de hecho voy a cambiar hacer el cambio de luces para que lo puedan ver este de mejor forma vean aquí creo que ya se ve un poquito mejor este y pues vean está está bastante oscuro pero pues aquí podemos ver a b1 27 o b1 27 que pues es el bumblebee este aquí pues algunos este algunos seekers disparando así estos puentes o sea es como una imagen de la escena de cybertron no que vimos en la este al principio de la película y pues aquí dice transformers y en la parte de acá pues dice estudio series número 81 no o sea está bastante bastante bien estos este estos escenarios así que pues bueno voy a quitar el el diorama este y pues enseñar lo que es este las cajas no que pues esto también mucha gente tenía la duda de que si ya habían quitado los este como se llama los plastiquitos y no amigos o al menos estas figuras o esta wave de de la película de bumblebee lo siga trayendo menos los core class que de hecho aquí tengo una caja de de un core class este no es mío este es para venta pero pues igual aquí se los muestro que pues los core class no traen este no traen la ventanita pero los deluxes este pues si si lo llevan no este digo eso está medio curioso pero pues bueno ahí está este el dato no y pues las cajas otra cosa era es de que pues ya igual el arte este del personaje lo agrandaron y este como se llama pues este nada más es un es pues si es un pequeño cachito no lo que se llega o lo que tiene de ventanita no la la caja no en la parte de acá tenemos una imagen de wilcha que pues está muy bonito o sea se ve bastante bastante padre a miren de hecho no había notado que aquí en la parte de acá este en la parte del frente tiene un símbolo autobot no este está bastante está bastante padre eso y pues en aquí una imagen no que pues ahí podemos ver más este más a detalle el diseño que tiene pues el personaje no en la parte de acá pues tenemos otra imagen ahí está y pues en la parte de atrás pues vemos que se transforma en 31 pasos y pues vemos una imagen no del del wiljack en su modo robot en su modo vehículo y pues este puede que pues es en la escena de de la caída de cybertron no bastantes bonitos estos empaques me están gustando y aparte un dato curioso es de que estas cajas de los deluxe ya están un poquito más chiquitas le reducieron como como un centímetro este de largo a las cajas digo me hubiera traído una caja este de waves anteriores de estudio series 86 para hacer la comparativa pero pues se me olvidó no pero pues estas cajas están un poquito ya un poquito más chiquitas no para reducir esto de del medio ambiente y pues para que no haga tanto daño no este pero pues digo no hay problema porque pues yo yo no tiro las cajas yo me esté al contrario yo no yo las conservo no y pues bueno hablando ya de la figura este está muy muy bonita amigos la verdad que yo nunca pensé decir esto acerca de una figura de la de las películas de y más de estudio series porque pues como les digo o sea no tengo prácticamente que ninguna no o sea de dicho ahorita vamos a hacer las comparativas este y pues bueno primero vamos a empezar con las comparativas de tamaño y ya luego ahorita les voy a mostrar los detalles no este como ven aquí tenemos a ratchet de la misma línea de de pues la película de bumblebee ahí está que por rachete es un poquito más alto ahí está y pues lo tenemos con el otro el otro estudio series no que les decía que es el bumblebee estos son los únicos estudios series que tengo de las películas este de estudio series 86 y tengo varias pero de las películas nada más tengo pues estos tres no y pues ven ahí más o menos para que se den una idea del tamaño no así que pues bueno vamos a quitar este y hacer este la comparativa con los demás aquí tengo un bumblebee que que es el cyberthroniano de de generación 1 vean ahí está vean este está más grande este un poquito más bajito y este está que este pues más incluso más chaparrito no o sea me gusta la escala que maneja no a los tres son deluxes pero como ven aquí se puede ver más remarcada lo que es este la escala que ya están teniendo las figuras hoy en día no que así y pues siento que está está bien no aquí lo tenemos lo comparo con otra con otro figura que pues este es clase deluxe earth rise de cómo se llama iron height vean para que se den una idea del tamaño que tiene y pues este aquí tenemos un molde de cómo se llama del smoke stream no que pues es el probable de earth rise ahí está y pues bueno hay más o menos para que para que vayan este pues dándose una idea no del tamaño que tiene esta figura y pues bueno vamos a quitar ya estas y ya pasar a la a la última comparativa que pues es el el ratchet de dark of the moon que aquí traje para pues este para mostrarles no ahí está y pues bueno la verdad que pues el tamaño no está tan mal pero pues si se ve que está que pues si está no no es tan grande no o sea si está medio medio chiquito el wey este ahora pues vamos a como se llama vamos a hacer la toma hacia arriba para proceder a los este los detalles que tiene que tiene esta figura porque está muy muy bien este detallado esta figura la verdad que me gustó bastante pero bueno de accesorios pues vamos a mostrar primero los las detalles del accesorio que pues es un arma larga me hubiera gustado que que se lo hubiera pues que tuviera un orificio para que la pudieras poner en el hombro así parecerse un poco más al a su apariencia que tiene en generación uno pero pues digo no no se lo incluyeron y pues digo no me desagrada ni tampoco me es como que me sea un gran defecto que tenga la figura pero pues digo hubiera estado chido no en la parte de acá pues se lo puedes poner así hay para que la traiga pues como cruzada o también aquí pues tiene el postecito en la parte de donde la agarra de la mano y ahí está y pues bueno y también este pues como les digo no se puede poner en la mano la verdad que el arma está bastante bonita vamos a quitar tantita la figura para que podamos ver este pues más a detalle los este el moldeado que tiene no y pues está bastante bien detallado es una una arma parecida como a la de old optimus prime de generación uno ahí está y pues digo no o sea tiene buen detalle está este accesorio no y pues la figura vamos a alzar un poquito la toma para que este pues vayamos viendo todos los detalles que tiene ahí está y vamos a hacer un poquito más para arriba y pues vean amigos ahora sí como ven en la cara tiene un muy buen muy buen este detallado vean o sea está bastante bastante padre y de hecho este para que se den una idea voy a traer aquí el wheel jack de earth rice para que pues este como se llama para que hagamos la comparativa también no con ese y pues vean amigos aquí este ya traje el wheel jack de earth rice que digo se me olvidó hasta ahorita que le estaba mostrando ya los detalles me acordé pero pues bueno aquí les podemos ver que pues el de earth rice y el de el de la película de bumblebee siento que se ven muy muy bien están este ambos tienen como los mismos detalles este como la misma pintura el verde y el rojo sólo que este es un poquito más cremita este está un poquito más blanco pero este es un poquito más cremita de hecho aquí este bueno aprovechando que tengo a la mano una figura totalmente blanca pues vean o sea para que para que vean que no es este no es blanco así es como un color que emite así como como si estuviera amarillentado pero pues este digo se me hace bastante bien ese ese detalle para que pues se llegue como se llama para que cada figura resalte a su a su modo no ahí está o sea también hasta en los colores de hasbro se le puso bastante empeño estas figuras y pues bueno el de earth rice pues si es más alto pero ambas figuras son muy buenas no hay los podemos ver este como si llama de los lados porque pues igual esta figura no tiene nada de mochila amigos ni siquiera ningún pedazo de partes que le escriben colgando no esto lo oculta bastante bastante bien y pues o sea la verdad que no amigos o sea nunca pensé que una figura de estudio series de la película me fuera a gustar tanto como este wheeljack y las figuras no o sea no no sólo este wheeljack no también el brown que pues digo aún no lo tengo pero igual está bastante padre y este el ratchet son wave está hasta incluso los corses tan bonitos no que pues el shockwave y el ravage pero pues bueno ya esté prosiguiendo con los detalles pues vean en la cara está muy bien detallado está bastante parecido a lo que vimos en la en el arte de la caja en el pecho pues tiene ese símbolo autobot de color este es que metí mi mano y se desenfocó este al costado pues tiene ese color verde y el rojo y pues vean o sea está muy muy bien de detalles este eso sería en la parte de arriba y pues en la parte de abajo como que no tiene tanto pero pues igual este como se llama pues no está tan mal de hecho aquí ya se me estaba cayendo el aro de luz ahí está vean pues tiene esos dos detallitos de color verde no este en las piernas pues sería solo eso pero pues como les digo no no se ve este no se ve carente de detalles se ve bien y pues bueno este articulaciones va a ver es como esta figura como es blanca al momento de que le pega la luz como que se como se llama como se desenfoca bastante pero bueno este en articulaciones pues puede hacer la te pose ahí está en la parte de aquí este nada más que pues al momento de bajar los ball joints de estas partes de aquí si están medio medio duros y pues se pueden llevar totalmente la pieza de como se llama de los costados no de los hombros pero pues bueno ahí hay que cuestión de aflojarlo de usar un poquito más la figura y pues ya este problema resuelto no las estas alitas que tienen pues están picadas aquí a los a los brazos y no a la espalda como el de earth rice tiene un ball joint de la cabeza que le da bastante buena articulación y está este en los codos pues puede tiene articulación de doble codo para la transformación y eso le ayuda bastante en su modo robot no me hubiera gustado que las muñecas tuviera rotación en las manos pero pues no lo tiene pero pues está está bien de todas formas tiene bastante buena articulación en la rodilla ahí está tiene rotación en el chamorro ahí está y en la cintura igual ahí está y en el pivote pues puede ser tantito hacia enfrente y poquito o sea no no tiene tanto pero pues bueno me hubiera gustado que si tuviera un poquito más pronunciado en la parte del pivote pero pues no pero bueno de todas formas la figura este no tiene mala estabilidad debido a de que no tiene mochiles y eso está pues lo lo ayuda también este muchísimo no así que pues bueno amigos este esos son vendría siendo los detalles articulaciones y este y comparativas de tamaño que que tiene esta figura ahora pues vamos a poner la cámara rápida para proceder a la transformación así que pues bueno vamos a acomodar aquí la toma acomodar la figura para transformarlo ahí está pues bueno vamos a transformar vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonita esta figura, o sea la verdad que yo siento que también una de las cuestiones por las cuales estas figuras de estudio series de la película de Mobile Bee están saliendo así de bonitas, yo siento que es porque los diseñadores de Hasbro no tienen un modo vehículo específico para basarse para hacer estas figuras, o sea eso les da igual muchísimas libertades a los diseñadores de Hasbro, yo creo que es por eso porque pues en las películas de Michael Bate pues sí o sea tenemos este todo bien específico ¿no? o sea los modos robot, sus modos vehículos y pues eso lo tenías que pasar a figura y pues sí estaba medio cabrón ¿no? porque pues o sea y más con los diseños de Michael Bate que pues sí estaban medio locochones ¿no? algunos y pues pasarlos de esos modos robots a esos modos vehículos y en figura no pues era todo un rollo ¿no? también eso es una de las, yo siento que eso es una de los motivos por las cuales estas figuras pues están saliendo más padres ¿no? porque los diseñadores de Hasbro pues como les digo ¿no? se tienen libertades de de hacer lo que ellos este quieran con los con los pues sí con los diseños que se vieron en en ese pequeño este fragmento de la película de Mobile Bee ¿no? pero pues bueno aquí tenemos a Wheeljack que pues vean o sea está muy bonito y pues comparándolo aquí con el de Earthrise pues o sea la verdad que se ven bastante bien juntos o obviamente pues este pues era el de Generación 1 y pues vean de hecho está más un poquito más este grande más cuadradito y pues el de la película de Bumblebee pues está un poquito más este más chiquito y más como más chiquito y más gordito ¿no? ahí está ambas figuras pues son bastante bastante buenas y muy este muy recomendables ¿no? vamos a quitar al al Wheeljack y vamos a poner este con la última comparativa que les tengo porque se me es como se llama se me pasó a transformar más figuras en su modo vehículo pero pues les digo yo siento que con estas este pues está bien ¿no? aquí tenemos al Bulldog de Toy World que pues digo se supone que estas figuras son para hacer escala con los estudios serios y pues no creo que hagan escala pero pues bueno hay como que le sigues fallando pero pues digo independientemente de eso pues estas figuras son una chulada ¿no? o sea tienen un un chingo que de detalles que pues los hacen ver muy muy bien ¿no? así que pues amigos pensamientos finales acerca de esta figura se la recomiendo totalmente o sea está muy muy bueno bueno vamos a quitar el este pues no no luce tanto en su modo vehículo este la verdad que está muy muy padre tanto el Wheeljack Ratchet Songwave Shockwave y Ravage están bastante bonitos y pues también este no solo son esos ¿no? o sea ya vienen camino también en Ironhide Arcee y pues también este me parece que van a salir más así que se vienen cosas muy buenas para estudios serios de la película de Bumblebee y pues ojalá que todas estén este igual de bonitas como esta primera wave que nos entregó o Hasbro ¿no? así que pues amigos ya saben que si les gustó este video denle like, suscríbanse, comenten, activen la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy DacTF este es Wheeljack clase de looks de la película de Bumblebee y nos vemos hasta la próxima. Bye.